Y bien, vamos a concluir esta edición con importante información de última hora. Nos actualizamos, Jensi, con las vías que están bloqueadas en la ciudad capital a esta hora, según el último reporte de PMT de Ciudad de Guatemala, para que usted lo tenga en cuenta. Así es, Luis, en este caso se ha indicado que la Calzada Aguilar va a 3 a la altura de la 29 calle, entre Zona 12 y 11 se encuentran bloqueadas, al igual que la Avenida Petapa en la 32 calle, en la Zona 12, en ambos sentidos. Sigue bloqueada o bloqueada la Calzada San Juan y Segunda Avenida en la Zona 4 de Misco. También la Calzada Atanasio, precisamente sur, a través de la 42 calle, sobre la Zona 12. Muy cercano, la Avenida Petapa y 35 calle, en la Zona 12. Y ya le comentábamos que se sumó la Calzada Roosevelt a la altura de la 12 avenida, del lado de la Zona 11. Pero también parece ser que está en ambos carriles, tanto de occidente hacia oriente como yendo hacia Misco. Así es, Luis, también se indica que el Boulevard Austriaco, en la Zona 16, al igual que el Boulevard Los Olivos, en la Zona 18, permanece cerrado. Está obstaculizado el kilómetro 19 de la Ruta Interamericana en Misco, en la altura de la entrada y salida de Ciudad San Cristóbal. Por otra parte, el periférico, sobre la 11 calle, en la Zona 7, en ambos sentidos, se encuentra bloqueado. La 15 avenida y 15 calle de la Zona 1, en mediaciones del barrio Gerona, del Ministerio Público. También el Palacio Nacional de la Cultura, allá en la Zona 1. Está bloqueado, mucha atención, el Boulevard Austriaco, en la 12 calle, Zona 15. El Boulevard Rafael Landívar, en la 18 avenida, Zona 15, y también el Boulevard de Vista Hermosa, a la altura de los campos de softball, están bloqueados, según el informe más reciente con que contábamos. Así es, Luis, muy importante para que ustedes lo tomen en cuenta. Mañana ya se anuncian algunos cierres, por ejemplo, sobre el sector del Obelisco. A las 9 de la mañana, una movilización que partirá de este punto hacia la Zona 1 capitalina. También en San Miguel Petapa se anuncian bloqueos a las 5 de la mañana, en la salida e ingreso de La Vaz, en el kilómetro 18 y 18 y medio, en Santa Inés y carretera a Villacanales, en el monumento La Piña, en el ingreso a Villahermosa, en La Vaz de Boca del Monte, en la subida a Colmenas, y también en un punto medular frente al Ceibal, rumbo a carretera a El Salvador y el puente La Unión. También habrá cierre en la calle Martí, el puente Licienzo y carretera a El Salvador, así que por favor, mucha precaución, Luis.